Un hombre ejecutado a balazos fue localizado en calles de la colonia Praderas de Guinalá, en el municipio de Apodaca. El hallazgo se dio la tarde del lunes en la calle Mario Flores Treviño, entre la calle México y la autopista al aeropuerto, donde la policía municipal recibió un reporte ciudadano en el cual informaban que se encontraba un hombre en dicho punto, específicamente en la zona de la hierba. Hasta ese sitio se movilizaron las autoridades. A su llegada, los oficiales informaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, motivo por el cual los policías municipales acordonaron el área a la espera de las autoridades estatales, lo que mantuvo el cierre de la vía durante varias horas. Aunque el fallecido no fue identificado, se informó que vestía una camisa azul, un chaleco azul, pantalón de mezclilla y zapatos en color café. Una fuente allegada a la investigación señaló que la víctima presentaba alrededor de 10 disparos y su cuerpo estaba en estado de descomposición. En el sitio, elementos periciales y ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron la indagatoria correspondiente en torno a este asesinato. En tanto, la unidad del servicio médico forense trasladó el cuerpo del hombre al anfiteatro del hospital universitario para la autopsia de ley. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario Ley de Estrada.